la lucha contra la persecución política en tiempos de acción democrática. Se acusó de acción democrática de repetir persecuciones que se dieron en la dictadura de Perejimena, por ejemplo. Pero date cuenta, Blay, mire, yo creo que es importante hacer un debate, y tú tienes experiencia en eso, que eran circunstancias diferentes. Y ahí lo dije antes, en el gobierno cuando gana Rómulo Betancourt había una guerrilla, y una guerrilla apoyada por Cuba y apoyada por la FAL, y eso no es mentira. También después en el gobierno de Leóni, también empezó la pacificación del país, pero bueno, como te lo dije, ocurrió una invasión por la Guayra, por Machurocuto, se pudo controlar, pero también el gobierno de Rómulo, el levantamiento, el barcelonazo, en Carupa, en Puerto Cabello, entonces había una guerrilla, que ciertamente había una guerra, una guerra de guerrillas, que son muy peligrosas, entonces no es lo que está pasando hoy. Hoy hay una persecución distinta, hoy, si algo que nosotros nos enseñaron en estos 40 años de mal llamada Cuarta República, o de la etapa democrática, así lo llamo yo, es hacer pacífico a que todo se resolviera por elecciones, a que realmente Acción Democrática y los partidos que después nacieron, nacieron, bueno, la vía siempre ha sido la democrática, nunca hemos hecho ningún alzamiento, nunca hemos llevado un golpe de Estado, aquí quien se ha hecho golpe de Estado es el mismo presidente Chávez, que lo intentó en una oportunidad. Ahora, fíjate, en este país, yo no voy a decir que todo el mundo, porque no sería justo decir que todo el mundo ha conspirado, pero en este país mucha gente ha conspirado, fíjate, hasta los adecos conspiraron, fíjate, qué cosa tan curiosa es la historia de Venezuela, que ADE se junta con un grupo de militares para derrocar al presidente Medina y luego esos mismos militares que acompañaron a ADE en el derrocamiento, en la llamada revolución de octubre, fueron los que le dieron el palo a la lámpara. Así es, pero date cuenta que después de la era, después del pacto de punto fijo. Bueno, fíjate, de 205 años de República tenemos 145 años de gobierno militar. Y después del pacto de punto fijo, todo se calmó, o sea, uno de los logros de acción democrática, que tiene mucho, o sea, y es importante hablar, como tú le dije antes, masificación de la educación, cuántos institutos universitarios, cuántos institutos de educación media, redes eléctricas. Pero fíjate también, es una curiosidad histórica, cuando uno lee algo del plan de Barranquilla, cuando uno lee las líneas centrales del plan de Barranquilla, ahí encuentras también mucho parentesco con muchas de las cosas que luego la izquierda reivindicó, incluso en el propio discurso del chavismo, ahí va su comunicante. Pero es que yo siempre digo que nos robaron las banderas, y muchos de los representantes de ADE dejaron que se robaran las banderas, es que no lo vea por lo que dijo el presidente Chávez cuando ganó, el presidente Chávez dijo que de 19 ministerios le iba a bajar a 9, y eso es cierto, el presidente Chávez dijo que se iba a acabar la corrupción, que se iba a acabar la burocracia, y lamentablemente fracasó en todo lo que dijo. En la ideología de acción democrática y en ese pacto de punto fijo, que se hizo, yo creo que, tiene sus críticas, pero yo creo que fue más bueno que malo, porque penduró en el tiempo y logró la pacificación del país, y logró que existiera un entendimiento. Por ejemplo, si tú eras el presidente y yo he sido oposición, la contraloría en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, era de la oposición, no importa que estuviese o no mayoría. Eso es importante, porque tú como gobierno necesitas un órgano contralor. Entonces, ese equilibrio en poderes es importante, hoy en día no lo hay, hoy todos los poderes ven o la Asamblea Nacional, está subordinado al partido de gobierno. Tenemos que hacer una pausa, por supuesto vamos a hablar de temas de actualidad, pero siempre es interesante hablar de la historia, porque hay muchas comparaciones que se pueden hacer y sacar algunas lecciones. Y de la historia aprender también. Y a mí me gustaría saber si tú encuentras algunas semejanzas entre el Partido de Acción Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela, eso lo vamos a hablar de regreso. Ya venimos con Carlos Andrés Michelangeli, nuestra etiqueta en el día de hoy, AD en Vladimir a la Una. Ay, se me olvidó decirles, mañana va a ser Vladimir.